Para presentarle esta que es sin duda una historia de terror, terror en la carretera. Una familia fue secuestrada literalmente cuando viajaban hacia Tecamachalco. Fueron abordados por cuatro sujetos que les quitaron la camioneta, el ganado y no se quedó ahí. A punta de pistola lo retuvieron durante varias horas. Vea la historia. El 14 de octubre, una familia que viajaba en el libramiento Santa Rosa al Seseca, en Tecamachalco, fue privada de su libertad cuando fue interceptada por un grupo armado. Los hechos ocurrieron cuando las personas se dirigían a Tecamachalco a vender el ganado que transportaban y fueron interceptados por una camioneta con camper en la que viajaban cuatro sujetos. La unidad le cerró el paso al vehículo que transportaba ganado, al tiempo que obligó a detenerse a otra unidad que iba más atrás con una carga de muebles. Tras esto, tres sujetos apuntaron con armas de fuego a los tripulantes de los vehículos para obligarlos a bajarse. Sin embargo, la segunda unidad trató de alejarse del lugar. Entonces dos de los sujetos dispararon para obligarlos a detenerse. Las personas fueron obligadas a descender de la unidad, entre ellos dos mujeres y dos menores de edad. Los ocho integrantes de la familia fueron obligados a subir a la caja cerrada de la camioneta que los interceptó, mientras que los delincuentes tomaron el volante de las dos camionetas para escapar en las tres unidades. Más tarde, las personas fueron encontradas a salvo y llevadas a la comandancia municipal de Tecamachalco, en donde reportaron los hechos y realizaron la denuncia por robo, por lo que se realiza la búsqueda para dar con las unidades. Los hechos quedaron grabados en las cámaras de vigilancia de una casa particular. Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado abrió ya una carpeta de investigación. Azteca Noticias.